El Ministerio del Interior canceló de una sola vez 1.500 ONGs nicaragüenses y ordenó la confiscación de sus bienes este lunes 19 de agosto de 2024. Esta medida de cancelación no tiene precedentes. La dictadura acusa a las ONGs canceladas de no reportar sus estados financieros por periodos entre 1 y 35 años. La mayoría de organizaciones eliminadas son evangélicas y católicas, aunque también hay organizaciones sociales, hípicas, empresariales, educativas, médicas, indígenas, deportivas, de excombatientes y de abogados. La cancelación masiva se dio a conocer a través de un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Con la disolución de estas 1.500 organizaciones, el régimen sandinista alcanzó la cifra de 5.163 ONGs eliminadas desde finales de 2018. La ministra titular del Interior, María Amelia Coronel, firmó el acuerdo ministerial el 16 de agosto de 2024, mismo día en que la dictadura oficializó un nuevo modelo de operatividad para las ONGs, que según analistas, les arrebata la autonomía de sus proyectos y pretende controlar los recursos que éstas reciben. De acuerdo con el nuevo modelo, las ONGs deberán presentar al Ministerio del Interior o la Cancillería propuestas de programas y proyectos de alianza. Las propuestas serán valoradas por Ortega, Murillo y las instituciones estatales que estén involucradas. Estos decidirán si aceptan o rechazan la iniciativa. Sigue nuestra cobertura en el sitio web confidencial.digital.